Antonio Hernández, parte del gremio de los taxistas en el municipio de Lanchito, después de la visita del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, vemos que hoy les han dado la noticia que el 50% de taxistas van a poder laborar a partir del lunes. A partir del lunes, pues hoy tuvimos la visita del Instituto de Transporte, donde nos notificaban que es una prueba piloto, donde vamos a salir a trabajar un 50% en lo que es el rubro de taxis. Estamos hablando de 180 taxistas en el municipio de Lanchito, el 50% es 90. ¿Ya estos 90 taxistas ya están listos para poder laborar y prestar el servicio a partir del lunes? Bueno, te sabría decir que respecto a eso, andamos un promedio entre unos 35 a 40 taxis que ya están con el sistema de bioseguridad. Ya ustedes fueron aprobados con el visto bueno por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y también ustedes están satisfechos por esa decisión tomada, que hasta los momentos ustedes van a estar laborando con un 50%. Sí, así es, nos sentimos satisfechos, sabemos de que esta situación de salir a trabajar corremos un riesgo, pero tratando de cumplir con las medidas de bioseguridad y con un mayor cuidado, pues podemos manejar la situación. Con este otro 50% de personas, digamos el 25% que todavía no tienen listas sus unidades, ¿qué medidas estarían tomando? ¿Y ustedes como gremio de transportistas, cómo estarían apoyando a esos otros 45% que todavía no están listos para laborar? Bueno, le pedimos a los compañeros, pues, porque Sinajer está dispuesto también a colaborar con nosotros en cuanto a que danos la oportunidad de trabajar siempre y cuando cumplamos con las medidas de bioseguridad que nos están pidiendo. Al incumplirse ustedes se verían perjudicados porque les estarían cancelando la prueba piloto y ustedes dejarían de laborar. Ustedes están haciendo un llamado. ¿Cuál es ese llamado que hacen ustedes a gremio de transportistas? Bueno, eso es así, ¿verdad? Eso es así. Todos queremos salir a trabajar, todos queremos salir a trabajar, pero también tenemos que cumplir una ley y estamos haciéndolo conforme a los parámetros que está pidiendo Sinajer. Hoy con la visita del Instituto de Transporte, donde dice que vamos a salir a trabajar un 50%. Lastimosamente, pues, 90% no están con el sistema de bioseguridad, solo un promedio de unos 35, 40% taxis. Estamos hablando de un 25%. Están listos, pero ustedes estarían brindando también apoyo para que los demás taxistas puedan cumplir con la medida de bioseguridad y se lleven ese visto bueno porque volvería el Instituto de Transporte Terrestre para supervisar a los demás. Bueno, claro que sí. Casualmente, el día de hoy, yo a un inicio había hecho ya el sistema de bioseguridad en mi carro, pero en vista de que no nos daba ninguna respuesta, hoy Sinajer sí nos está colaborando en eso. Bueno, unos compañeros me estuvieron ayudando el día de hoy, el cual ya lo tenemos armado. Andamos con el gel, andamos con el agua con cloro, andamos alcohol, andamos un satinizante para desinfectar el vehículo. Y así como ahorita también estamos ayudándole a otro compañero a armar su vehículo, ¿verdad? Entonces, el compañero que realmente quiera y tenga la disponibilidad de hacer su sistema de bioseguridad, porque algunos estamos opuestos a hacerlo, que porque unos andan, hay carros particulares que no andan en el sistema de bioseguridad, pero debíamos de ponernos a la mano de la conciencia que cuidémonos nosotros, pues, y ayudamos a cuidar a los demás. Entonces, si nos echamos las manos unos a otros, no es tan difícil armar el sistema de bioseguridad que nos está pidiendo el Instituto de Transporte y Sinajer. Bien, gracias Antonio Hernández, dirigente y parte del gremio de los taxistas en el municipio de La Chita. Con este breve informe, con el auxilio en cámaras de Edil Hernández, soy Nahón Gutiérrez, para Noticias Canal 23. ¡Gracias!